Hola, soy Ibel Curbelo y me gustaría invitarlos a que vean el número de enero de Beating Magazine, donde tuve la oportunidad de ser portada. Ahí se habla un poco de mí y de mi carrera como músico. También quiero agradecer especialmente a Leon Fernández de Beating Magazine por esta oportunidad. Muchas gracias. Gracias.